de deportes, la chance de River, de Boca, de estos grandes equipos, ¿hay algo en el corto plazo o todavía nada? Puede haber. Ok, ¿qué se viene? ¿Qué tiene Copa Argentina? La Liga Profesional. ¿Liga Profesional? Sí, por ahí estamos. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Contame aquí. Una vez que clasifican los cuatro de cada zona, empiezan los play-offs. Sí. Algunos de esos play-offs estamos negociando. Ah, mirá, bueno, interesante. Quizás cuarto de final, semifinal. Está bueno, está bueno. Y Salta está respondiendo cuando viene en equipo por lo general. Para todos, responde Salta. El Marte Arena te explota. Explota, explota con espectáculos musicales, explota con fútbol, explota. Porque la gente está ávida. Hay mucha gente que con esta crisis se da algunos gustos especiales que ya no salgo afuera, no puedo cambiar el auto. Entonces me doy el gusto viendo un espectáculo que me gusta, que me satisface, salgo a comer. Bueno, todas esas cosas hoy alimentan la posibilidad de traer un espectáculo de esos niveles. Y en un minuto, ¿algún desafío que te quede como secretario de deportes? Porque lo que tenemos entendido es que el gobernador renueva mandato en diciembre. Algunos cambios van a venir por la data que manejamos, después vos me lo confirmás o no, si querés. La Secretaría de Deportes incluso puede salir de la actual estructura del diagrama, del cuadro, del Ministerio de Turismo. Y entonces viene nuevo desafío. ¿Vos qué me decís? ¿Qué se viene por delante? A ver, primero no te puedo confirmar nada porque no hablé absolutamente nada con el gobernador. Seguramente llegada el momento se charlará. Yo lo que observo, no para, es Sergio Chiván, para el deporte de salta necesita un nivel de acción mucho más directa y concreta. Hoy un expediente de una ayuda pasa por 18 escritorios y por tres ministros. ¿Ayuda de qué, por ejemplo? 10 mil pesos para que te vayas a competir a Campo Quijano o un millón para que te vayas a competir a Europa. Ok. Pasa por 18 escritorios y por tres ministros. ¿Y en tiempo esto es? Y el deporte es muy dinámico, como todo es dinámico. Mañana la chica Mardone puede salir campeón y clasificar para un torneo que ayer no tenía y se tiene que ir en cinco días. Bueno, a nosotros nos seduce ayudar la alta competencia también. Tenemos 40 y 60 entre lo social y lo federado. Cuando vos ayudás a una deportista de élite, llámese un Kevin Benavides, un salteño, digamos, o la chica Mardone, estás desparramando hacia abajo un elemento de motivación tremendo que te mete más chico en el deporte. Por eso lo traemos a Meolans, por eso traemos River, por eso traemos todas las grandes figuras colectivas o individuales para que se incentiven los chicos a entrar en la práctica del deporte. Entonces, si eso es más ágil, seguramente tendremos un camino de mejor solución.